Son las dos y van las tres. 1. El Departamento del Tesoro agregó al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, a su lista de personas vinculadas al narcotráfico y ordenó confiscar sus bienes en Estados Unidos. Pero el exfuncionario dice que es víctima de una persecución política que tiene poco más de 11 mil dólares en sus cuentas bancarias y negó haber estado alguna vez en la nómina de capos. Las autoridades estadounidenses afirman que Sandoval, quien gobernó Nayarit entre 2011 y 2017, no solo se llenó los bolsillos robando al erario de su estado y con dinero del narco, sino que recibió la ayuda de su esposa y sus dos hijos para blanquear dinero por medio de tres empresas y una asociación civil. Roberto Sandoval fue fichado hace unos días con el objetivo de confiscar sus bienes y congelar sus cuentas bancarias en Estados Unidos. 2. Los partidos políticos de México suman 282 millones 635 mil pesos por multas de fiscalización en los últimos tres años, esto por concepto de faltas de materia de fiscalización, así lo informó el Instituto Nacional Electoral. Es de indicar que las multas corresponden a las sanciones por faltas de fiscalización del periodo comprendido entre 2016 a 2019 y que se encuentran firmes, es decir, no hay impugnaciones ante instancias jurisdiccionales de México que pudieran reducir o eliminarlas. Asimismo, estas multas son las únicas pendientes de los partidos políticos de México. Hay otras por diferentes conceptos, tales como afiliación indebida o por irregularidades en gastos de campaña. El partido más sancionado es el Verde Ecologista de México. 3. La zona de los ríos del sur oriental, Estado mexicano de Tabasco, padece la peor sequía de los últimos 30 años, causando una paralización de 80% en la actividad agrícola y fuertes pérdidas para la ganadería. El río más caudaloso de México, el uso más cinta, registra niveles históricamente bajos, mientras en Balancán y Tenocique, municipios fronterizos con Guatemala, el panorama arido se extiende sobre la planicie, sobre cultivos y matando de hambre y sed al lato ganadero que supera las 390 mil cabezas. La tierra cuarteada es visible en grandes extensiones con cultivos de sorgo y maíz, que permanecen de pie pero sin vida y tampoco hay pesca por el secamiento de los ríos. La tierra cuarteada es visible en los ríos.